Buenas tardes, nos encontramos con la madre del niño maltratado este sábado en la madrugada en el Malecón de Sin Fuego. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Yahima Millares Cuesta. ¿Cómo se siente después de lo que ha ocurrido con su hijo? Me siento muy mal y creo que necesito una respuesta y que todas las personas a nivel mundial reconozcan que es un abuso de menores lo que le han hecho a mi hijo. Este es un niño de 16 años. ¿Qué le han hecho a su hijo? A mi hijo lo cogieron, lo tiraron contra el piso en frente del público entero de Punta Gota, ahí en el Malecón. Lo esposaron, le dieron golpe, lo cogieron por el cuello. ¿Había muchas personas ahí? El pueblo entero clamaba, suéltelo, suéltelo, abusadores. ¿Y qué hicieron, perdona madre, qué fue lo que hicieron los policías? Tiraron un tiro al cielo para aplacar a la gente porque él es músico, él es cantante, quieren afectar su carrera. Todos clamaban. Vale, y usted tiene miedo que lo metan preso, ¿verdad? Claro que tengo miedo porque es mi hijo y toda madre se siente ofendida con esto. Bueno, ahora hablamos con Leandro, un chico menor de 16 años, que por estar componiendo canción en el Malecón de Cienfuegos, pues, por una palabra mal interpretada, lo ha maltratado. ¿Cómo se siente usted, Leandro? A pesar de todo, me siento mal porque en medio del público de Cienfuegos entero, injustamente me apresaron y me maltrataron. ¿Y qué fue lo que te hicieron? ¿Por dónde te cogieron? Por el cuello, después me tiraron en el medio, acostado completo, boca abajo, en el medio de la calle, todo ese enfoque, yo, todo... Vale, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Que eres menor de edad? Por supuesto. Bueno, esto es lo que ha sucedido con este chico menor de edad, este sábado, que han abusado de los policías aquí en Cienfuegos. Esperemos que haya una solución y muchas gracias a todos y que todo el mundo vea lo que está pasando con las personas jóvenes de este país. Muchas gracias y atentamente para ustedes de Cienfuegos Cuba. Gracias.